La mera reata del azar Señores vamos a ver, esa carrera famosa La Catrina va a correr, la que llegó a tan hermosa Su rival se ve confiado, no sabe que es peligrosa En el Tastel Bellotoso, dejó marcada su historia Más de treinta y dos carreras, donde salió victoriosa Poco a poco fue creciendo, hasta que se hizo famosa Desean todos sus contrarios, muy seguros al retar Esa llegó a la sana, ahora le voy a ganar En ciento cincuenta metros, la vamos a derrotar Nos ha brincado adelante Tres días nada arrancar